Nos vamos de Caracas. Hacemos una breve parada por la carretera. Estoy en el terminal de autobuses de la ciudad de Barquisimeto y miren este desastre. Estamos a punto de tener un viaje de más de 48 horas y de verdad un día. Dídenme un chance, confirmo los pasajes en autobuses hasta San Antonio del Táchir y después les cuento bien qué es lo que está pasando. ¿Listo? Sí, 119 de Arrugía, hermano. Esto es súper imprevisto, pero asombroso como todas las aventuras improvisadas que he tenido en mi vida. Ahora sí, vamos a abordar. Ahí está nuestro vehículo automotor. Nos acompañará las próximas 17 horas. Historial de cómo reclinar un asiento en un autobús ejecutivo. Dale para atrás. ¿Así? Sí. Estamos aquí acostados. Estoy esperando un viaje de 17 horas hasta San Antonio del Táchira. Vamos a cruzar la frontera hasta Cúcuta. Y de Cúcuta vamos a dirigirnos hacia la ciudad de Medellín, en Colombia. Son unas 48 horas de viaje en total. Teniendo en cuenta del tiempo de espera, de escala entre un autobús y otro. Estamos saliendo desde la ciudad de Barquisimeto. Llegué ayer acá. Fue algo que surgió de la nada. Lo estoy haciendo para celebrar por fin los 100.000 suscriptores. Tanto vamos a disfrutarnos de esta aventura. Y ya tranquilos en la ciudad de Medellín, después de 48 horas, empezarán a saber realmente lo que se viene en esta aventura. Por cierto, aquí está Rebe. Ya arrancamos. Por 17 horas más. Ok, son las 12.28 a.m. Estamos en el mero centro de la nada. Aquí pueden ver todos los autobuses que se paran en esta zona. Dirección a San Antonio del Táchira. Frontera con la ciudad colombiana de Cúcuta. ¿Cómo va el viaje? Ah, bien. Carisma al máximo. ¿Qué tal es el viaje? Sí, pero no me quedan bien. Carisma al máximo también. Miren el toroglodita perrocaliente que me viene encima. Vamos a acatar los afamados perrocalientes de las afueras de Ciudad Bolivia, en el estado Varinas. Le tuve que quitar la capa de queso que tenía por arriba porque te tengo, porque si no, te iba a ser imposible que Dios me comiera esto. Vamos a darle. Ahora yo estoy en la ventana. Vamos justo por la mitad del camino. Ese perrocaliente fue trifásico, pero creo que ya es hora de dormir. Creo que no he dormido casi nada desde que salimos hace 6 horas ya. Y amaneció. Son las 7 en punto de la mañana. Todavía faltan unas 2 horas para llegar. Y no puedo creer que esta pena sea la mitad del trayecto en carretera para lo que se viene después. Actualización, son las 9.13 de la mañana. Ya estamos entrando a San Cristóbal, pero llevamos como 45 minutos estacionados inertes. Acabamos de hacer un transbordo súper innecesario en San Cristóbal y los vendedores, asesores de viajes, entre comillas, están demasiado intensos. Ya estamos en el último bus. No hemos muerto en el intento. Había falta como hora y media de recorrido, incluso más en este tipo de autobús. Toda mi vida había querido venir a San Cristóbal, pero si no es así, voy a pasear por acá. Ahora estamos pasando por una zona que se llama Pueblo Nuevo. Tengo su adiós. Nos hemos bajado del autobús San Antonio de Tachira. Ahí está la gente cargando las maletas. Llegamos. Después de 24 horas por los retrasos, porque como hoy es Black Friday, todo va más lento. Pero aquí vamos. Por ahí está el puente. Qué recorrido tan bonito, qué bonita plaza, qué bonita redoma, qué bonito todo. ¿Están dispuestos a hacer 5 horas de cola? Sí. Estoy a punto de hacer una odisea ciberespacial, muchachos. Cuando esté del otro lado de la frontera, les comento todo lo que estoy por hacer. Ya más tranquilo, más calmado, sentadito en un banquito de un centro comercial. ¿Cómo te sientes? Es muy cansón, pero aquí vamos. Aquí vamos. Carisma al 100%. ¿Primera vez pasando por frontera? Sí. ¿Qué se siente? Estrés, emoción, de todo. Cada vez se acumula más gente, claro. Como hoy es una festividad, esto es una demencia. Por aquí están las tanquetas de la Guardia Nacional. Me reporto en un rato, muchachos. Vamos a ver. Dale, vamos. Vamos, vamos. Por fin tengo un sello que dice salida San Antonio, Estado Táchira. ¡Emocionante! Bienvenidos oficialmente al Puente Internacional. Simón Bolívar, frontera entre Colombia y Venezuela. Aquí hicieron el famoso concierto a principios de año. Pasamos listos por ahora. Ahí hay una banderita de Colombia y al fondo dice bienvenidos a Colombia. Nos vinimos aquí al centro comercial Ventura Plaza. Es como el punto de referencia para todas las personas que llegan a Púcuta por tierra. Solo hicimos una parada rápida para comprar comida. No hemos comido en todo el día. Ya nos tenemos que ir de regreso al terminal porque tenemos un viaje de 18 horas pendiente otra vez. Logré pasar pero se tardó demasiado. Continuamos con el viaje y vamos a la ciudad de destino, a la ciudad de medalla. Soy muy fan de que todos los taxis sean Sparks amarillos. Pero bueno, ahora sí llevamos camino al terminal final, el último terminal de autobuses en el que me montaré por estos días. Estoy emocionado de por fin llegar a la ciudad de destino. Estoy muy cansado y cada vez van a oír que voy bajando más la voz. Es que tengo mucho sueño. Ya llegamos al terminal, este es el original y aquí viene un poco de carrito por puesto para quienes viajan más corto. Por cierto, estos autobuses tienen pantallas, tienen musiquita, películas de estreno para que se distraigan un rato. Estamos en una parada estratégica, otra noche más. Estamos en el medio de la nada y aquí sí es verdad que el frío comienza. No había podido usar el suéter porque de verdad estaba asfixiado el calor. No sé si se note, pero el humo que sale de mi boca es espampanante. Sinceramente, es bastante divertido, extrañaba un clímito así y todavía queda bastante de subida. Vamos camino a hacer una escala en Bucaramanga. Hacemos una parada como de media hora, cambiamos de autobús y nos vamos a Medellín. ¡Qué emocionante! Ya es un poquito más de la mitad del camino, ya pasamos Cúcuta que de verdad era lo que más asustado me tenía. Pero por fin tengo selladito mi pasaporte con salida de Venezuela, entrada a Colombia, todo legalito, todo perfecto. Aunque tardara varias horas de nuestras vidas, estoy bastante orgulloso de esa odise. Estaba grabando y ese amigo me empezó a ladrar con toda su fuerza y pensé que venía a asesinarme. ¿Cómo estás, amigo? Por cierto, en el autobús hace mucho calor, me imagino que pone en calefacción o algo precisamente para que no se sienta tanto frío. Pero quise bajarme de atemperar mi cuerpo un poco porque de verdad me estaba asfixiando ahí adentro con el calor. Bueno, ya, continuemos. Hablamos en Bucaramanga. Aquí ya estamos sacando el equipaje, estamos haciendo el transbordo. Este autobús sigue para Bogotá y nosotros nos estamos comiendo un cachito de jamón y queso. Muy bueno, por cierto, dos mil pesos. No sé si estaba a tocar o alguien díganme en los comentarios. Voy a esperar aquí literalmente en el medio de la nada, en plena calle frente a una gasolinera que llegue el autobús a Medellín. Algo que he podido notar en este ratito por Bucaramanga es que los taxis ya no son únicamente Spark. Ahora hay diversos modelos pero amarillos también. Efectivamente sigo acá y es que esta es la primera experiencia extraña que me pasa en Colombia y no llego ni 24 horas dentro del país. Suelta y acontece que nos dejaron botados acá porque hubo una confusión y tenemos que esperar a que pase un bus de la línea en la que realmente nos íbamos a ir. Pero ninguna pasa con asientos vacíos teniendo en cuenta que todavía queda por delante un viaje de más de 15 horas tendríamos que ir parados durante 15 horas y ajá el único que va a pasar relativamente vacío llega hasta las 3 de la mañana. Son la 1 no hay que esperar tanto son 2 horas pero eso retrasa aún más el viaje. Vamos a ver qué hacemos esto está bastante extraño. Son las 9 de la mañana no grabe mucho porque en realidad fue una noche nefasta. Nos subieron un bus que ni siquiera tenía puestos cosa por la que ya había discutido previamente que no quería que pasara y ahora hay una construcción en medio de la carretera y no podemos pasar hasta que esté relativamente finalizada. Ha sido toda una odisea literalmente dormí unos 15 minutos al lado de la puerta del baño aproveché la tranca para bajar un poco caminar, respirar porque si no me iba a dar un yeyo. Como a las 7 y media de la mañana el autobús hizo una parada estratégica para dejar unas personas y ahí sí nos pudimos sentar pero el sueño solo se siente y no actúa. El plan original era llegar a Medellín a la hora en la que yo estoy grabando esto en plena carretera. Pero bueno qué aventura divertida. Debo dejar de decir eso nos vemos en un ratito. Ok, actualización hicimos una parada en un pueblito llamado San José donde la gente se bajó a desayunar. Yo de verdad que ahorita ando con cero ganas de hambre así que me compré una avenita rememorando mi infancia cuando esto existía en Venezuela. Aún quedan unas 3-4 horitas de carretera en el bus para llegar por fin al destino por el que salí el miércoles pasado de mi casa. Caballo acompáñame a Medellín caballo Hasta luego amigo gracias por la confianza. Estamos en Medellín por fin después de tantos días. En serio no tienen ni idea de la alegría que emana por mis venas. Por cierto esta calle estaba extremadamente llena hace dos segundos y bastó que empezara a grabar para que desapareciera. Son superpoderes de youtuber que no solo tengo en Caracas. Estoy tan feliz de haber por fin comenzado una nueva aventura un nuevo país hasta el sol de hoy no había tenido la fortuna de conocer la nación colombiana y aquí estamos en una de las ciudades que más me ha llamado la atención en toda mi vida. Y ahora a toda honra tengo puesto fronterizo por San Antonio del Táchira y el sello migratorio de Colombia por 90 días. No estaré tanto tiempo pero es todo un honor. Otra cosa superimportante muchachos es que este video estaba previsto para subirse para comenzar esta gira internacional cuando llegáramos a los 100.000 suscriptores y ni siquiera he terminado de grabarlo cuando casi llegamos a los 101.000 de verdad. Estos tres días de desconexión del mundo han sido una verdadera locura y han pasado cosas que no he podido presenciar pero de las que estoy sumamente orgulloso. Eso viene apegado a la buena noticia que les comenté al principio del video que tenía que darle. Comienza una gira por cuatro países seis ciudades diferentes y la única pista que les daré por ahora es que los diferentes países están ubicados en el continente americano norte, centro y suramérica. Les voy a pedir que me dejen en los comentarios de este video cuáles creen que sean los cuatro países. Si aciertan se llegan un regalo es decir un abrazo todo mi amor toda la comprensión y toda la ternura de esta vellal. Ya les di el primero solo les quedan tres por adivinar. ¿Alguien se dio cuenta del suéter? ¿Quiere vos? Edición limitada tipo Fogonix baby. Ahora sí muchachos me despido de ustedes oficialmente y en el siguiente video les prometo que nos iremos a perder un poco más en profundidad a la ciudad de Medellín. Conoceremos un poco más e intentaremos ser el propio estereotipo de turismo. Como siempre les dejo dos mágicos regalos y es que aquí tienen un botón para que se suscriban y aquí un video recomendado especialmente para ustedes. Nada, que empiece el Fogonix Tour 2019 slash 2020 y nos vemos en una nueva aventura por Colombia.